Piñata Mamita, mamita, ya voy a llorar Si no me dan un palo a romper la piñata Mamita, mamita, dándamelo solo Que yo quiero ser que rompa la piñata Dale, dale la piñata, rompe 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 la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo! ¿Quién rompa la piñata? Yo! ¿Quién rompa Felipe? No! ¿Quién rompa Isaito? No! ¿Quién rompa Luisito? No! ¿Quién rompa Julito? No! ¿Quién rompa Isaito? No! ¿Quién rompa Isaito? No! Mamita, mamita, ya voy a llorar Si no me dan un palo a romper la piñata Mamita, mamita, déndamelo solo Que yo quiero ser que rompa la piñata ¡Ya! Dale, dale la piñata ¡Rompela, rompe la piñata! ¡Ya! 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 ¡Ya!